Ay, ay, Moroquito, ay, qué pasa, ay, ay, espérate. Te traje este pastel con mucho amor. Te traje este pastel con mucho amor. Moroquito, ¿lo compraste? Sí. ¿No lo hiciste tú? Yo lo hice de eso. Yo lo hice. O sea, lo compraste, pero lo hiciste. Sí, o sea, solo compré los ingredientes y el molde, pero yo lo demás lo hice. Ay, ¿puedo probarlo? Sí. ¿Me ayudas? Sí, pero espera, deja que no me ensucie el micro. Está bien. Una, dos, tres. Te quedó delicioso. ¿Otra mordida? Si quieres. Sabe bueno, ¿eh? Te quedó muy bueno. ¿Podrías ser chef? Sí, podría. Sabe bueno, ¿eh? Hasta noche. ¿Otra mordidita? Va. Muchas mordiditas, si quieres, tú. ¿Qué tal, migalí? ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Otra mordidita? Oye, grandota, es que no puede por los dientes, güera. Pobrecito. Agarra, agarre. 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 ¡Qué rico! Pántale, güera. Pántale. Sí. Muchas gracias. Fíjate que te quiero presentar un video para que veas con qué cariño y cuánto amor te preparó este pastel moroquito. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Reina, mi vida, mi amor, tienes ojos lindos, flores para conquistar. Te amo. Ah. Yo decidí hacerle un pastel a Galilea para que su corazón esté más feliz cuando antes no le hacía ningún pastel. Porque el camino más corto del corazón pasa por la panza. Me falta la leche. Esto es para Gali. ¡Eso! Vamos a mezclar. ¿Qué dije? Ay, sé que le falta algo al pastel y me abajé este. Abrí el refi. Corazón es para llegar más al corazón de Galilea. Yo le puse corazones de amor porque sé que Gali se iba a enamorar de mí. Ay, qué rico. Yo le puse sesos que parece un cerebro para que piense más en mí. Le va a gustar a Galilea. ¡Chapolín! Es de los que buscaba. Le puse chapolínen para que brinque de amor. Es tu abuela que se hizo con mucho amor. Sé que te va a encantar mucho. Te quiero, Gali. Te mando muchos besos. ¡Morokito! ¡Morokito! ¿Eso fue lo que me comí? ¡Morokito! ¿Eso fue lo que me comí? ¿Morokito? ¿Eso fue lo que me comí? O sea, le pusiste cerebro y... No, ese cerebro sí se parecía como un cerebro, pero no era cerebro. No. Eran los sesos, ¿no? Sí. Pero saben ricos. Sí. Sí. ¿Algo más? ¿Qué quieras decir? Te quedó muy rico el pastel, ¿eh? Sí. Sí. Me quedó riquísimo. Ajá. Lo hice en la cocina. En la cocina. Gracias, Morokito. ¿Pensaste en mí? Sí. Seguí pensando en ti. Hasta en mi casa. Yo también. Me acordaba mucho de esa sonrisa. Sí. Me enseñale tu sonrisa. Pero que se vea, grandota. Gracias, Morokito, por el pastel. Te quedó muy rico. Gracias, Morokito. De nada. Tengo que seguir trabajando, Morokito. Sí. Te queda muy bien tu short el día de hoy. Sí. ¿Eh? Me lo puse muy bien. Sí. Muchas gracias, Morokito. De nada. Bueno, allá vas. Morokito.